¡Vamos! Fue una fantasía lo que me brindaste Y cuanto más ya me ve, tú me engañaste Tengo el destino fatal, ¿por qué me castigas? ¿Por qué tengo que subir por un buen suelo? Mientras mi corazón lo tiene cosita Hoy me queda llorar y me crezca el sol El maestrito Edgar Chaotis Así como se adora a Dios, ando al altar Así que mi chiquita línea, para que ahora me vayas mal Y la mano se arriba Y la mano se arriba Canta Dani Fue una fantasía lo que me brindaste Y cuanto más ya me ve, tú me abandonaste Tengo el destino fatal, ¿por qué me castigas? ¿Por qué tengo que sufrir por un buen suelo? Mientras mi corazón lo quiere masiva Hoy me queda llorar y me crezca el sol Vamos con ese gorito que dice Por tus mentiras, tú llorarás Por tus mentiras, tú subirás Tus unidas, el de me pasa Tú llorarás y recordar Por tus mentiras, tú subirás Por tus mentiras, tú llorarás Tus unidas, el de me pasa Tú llorarás y recordar Tú llorarás, tú subirás Por mentirosa, por vanidosa Y solita te vas a quedar Ya lo verás Ya lo pegarás Y así nos vamos por todo el Perú Con la voz de Daria Rivera Y su reloj pagoza el Perú ¡Vamos! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en derecha Otis! ¡El Maestrito! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva! ¡Arriba el departamento de Alcas! ¡Guán Loco! ¡Guancayo! ¡Ayacucha, Huancabelita! ¡Todo el Perú! ¡Y ahora vamos ahí! ¡Chicuna! 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 ¡Chicuna, mamita! ¡Rrrrr! ¡Jajay! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura!